Damas y caballeros, damos inicio así a nuestro segundo bloque, en este caso para tratar un tema que nos debería preocupar a todos los argentinos. ¿Por qué digo? Porque estamos atravesando por una de las sequías más preocupantes de los últimos 50, 60, 70 años. No hay muchos registros de tener tres años consecutivos de falta de precipitaciones y en este caso se le suman las altas cantidades de días con muchísima temperatura. En este caso hablamos con el señor Martín Petroni para que nos comente cuáles son las situaciones de cada uno de los cultivos del sector agropecuario en general y cómo se nos presenta este año. Bueno gente, ¿cómo les va? Muy buenos días nuevamente con un amigo de la casa, el ingeniero Martín Petroni. Y en este caso para charlar no desde lo técnico sino desde la realidad o la cruda realidad que están pasando nuestros productores agropecuarios en esta campaña 2022-2023 y lo que se proyecta para futuro. ¿Por qué digo esto? Porque el clima nos viene jugando una muy mala pasada. Venimos con tres años de sequía, en este caso se acentuó muchísimo más. Y no solamente la falta de precipitaciones sino las grandes olas prolongadas del calor que están sufriendo nuestros cultivos. Le vamos a preguntar acá al ingeniero cómo está viendo a los cultivos, cómo están viendo la situación de los productores ya comenzando este marzo del 2023. Martín, gracias una vez más. Me gustaría que nos des tu punto de vista de cuál es la situación actual de los cultivos y de los productores. Víctor, audiencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por acercarte y por comentar la situación actual. La realidad es muy triste, porque estamos en la presencia, como dijiste vos, bien, perfecto, de tres años consecutivos de regímenes hídricos por debajo de lo normal y esto lo que es una famosa sequía, dentro de lo que uno dice sequía histórica. Hay de todo para hablar, la zona es muy grande, la zona uno la camina y si no la camina consulta con colegas, con productores, con camioneros y te está hablando de, no sé, desde Rosario, del norte de Rosario, hasta esta zona, hasta Carlos Casares, desde la Cuenca del Salado hasta La Pampa, o sea que la zona es muy grande, ¿sí? Estamos hablando de zonas hiperricas como lo que es el núcleo maicero tradicional de la Argentina, pergaminos, rojas, alto, que están totalmente secos y perdiendo la totalidad de los cultivos, de la gruesa más la fina. Y nosotros vamos un camino a lo mismo. La verdad que uno dice, bueno, ¿por dónde empezar? Hablar de olas de calor, hablar de olas de calor, estamos, hay nueve eventos de olas de calor en lo que arranca noviembre, los climatólogos dicen que los cultivos pueden soportar hasta cuatro, yo la verdad que me animaría a decir que por los periodos críticos que tiene un cultivo, más de tres no sería bueno que soporten para hablar de cultivo, de rindes que estén medios a altos para que sea una cosecha récord para la Argentina, o sea que cuatro ya es importante y estamos hablando de nueve, así que las expectativas de rindes van a ser muy bajas, creo yo, hasta que pongamos la cosechadora en el lote y nos inseremos. Si vos esta misma nota me la hacías hace dos meses atrás, capaz que te decía, bueno, vamos a estar trillando un 50% de la superficie y hoy capaz que estaremos trillando un 20, un 30% en el mejor de los casos con rinde que no sabemos, seguros que van a estar muy, muy por debajo de la media. Eso va a impactar de manera negativa en la sociedad porque el campo participa en el 7% del PBI, pero sin embargo produce el 70% del PBI, ese 7%, porque hay toda una economía que anda a la par del campo. Transportistas, etcétera, 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 los que venden cubierta, combustible, los que arreglan una casa, los que pintan, bueno, nada, si el campo se frena, se va a frenar toda una economía que va atado a eso. Una ESA, después, ¿quién iba a decir que en febrero íbamos a tener una helada temprana, un 18 de febrero? Hablar de 2 grados en esta zona, dos días consecutivos, durante 4 o 5 horas los cultivos estuvieron expuestos a 2 grados. Y si nos vamos más hacia el oeste, más para el lado de Villega, que se acentúa más el efecto del continente respecto al mar, las temperaturas estuvieron por debajo del cero, o sea que una helada bien, 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 bien de mayo en adelante, lo cual los cultivos estuvieron estresados toda la campaña por estrés calórico y tuvieron un golpe de frío, en 48 horas, pasamos de 45 grados un domingo a 2 grados un miércoles. Entonces, nada, uno no les puede pedir a los cultivos nada y hacerles entender a la sociedad que esperemos un año difícil, en realidad un año muy difícil desde el punto de vista económico porque no va a haber plata, la realidad que no va a haber plata, seguramente la cadena de pagos, desgraciadamente, se va a ver resentida y bueno, y se empezará de cero, va a barajar de nuevo y empezaremos a traccionar ni bien empiecen las lluvias. Ingeniero, la verdad que todavía, vos bien lo mencionaste, la sociedad no tiene real conciencia de lo que va a pasar en los próximos meses, pero también las perspectivas de las precipitaciones están muy variables, no se sabe con ninguna certeza qué es lo que va a ocurrir, lo que sí sabemos es que nuestros perfiles están muy secos, con las napas muy bajas y si no tenemos precipitaciones importantes en este otoño, ¿qué es lo que vamos a esperar para la próxima campaña? Sí, la realidad que los rindes se hacen parte de las precipitaciones, parte de lo que hay en el perfil y parte con presencia de napas, hoy como vos decís, hoy la napa está por arriba de los 3 metros, o sea que los cultivos toman agua alrededor de 1,70m, 1,80m, los cultivos anuales, o sea que están muy lejos de la napa de los cultivos, con un perfil totalmente seco y si no empieza a llover, la realidad que para encarar la nueva campaña también va a estar demorada, no solamente la campaña agrícola sino la campaña ganadera, la campaña ganadera, los tamberos que necesitan producir pasto a partir de febrero, que encadenan toda su producción haciendo silo en enero para poder hacer los verdeos en febrero, pero estamos hablando de que no llovió nada en diciembre, no llovió nada en enero, no llovió nada en febrero y siguen los climatólogos, siguen pasa estando, o sea, uno no, cero acá nadie es responsable de nada, pero los climatólogos están muy desorientados, o sea los climatólogos vienen desde diciembre que vienen diciendo bueno arranca en febrero, bueno arranca en abril, y estamos hablando que estamos a 10 de marzo con olas de calor y uno no sabe cuándo va a terminar, la realidad es que el tambero está muy 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 comprometido para arrancar su producción de pasto, su cadena de pastoreo, y en el mismo sentido va el invernador, en el mismo sentido va el criador, ¿qué te puedo decir? La realidad es que la fina encararla de esta manera es muy muy delicada, habrá que analizar seriamente lote por lote, cuál es el mejor lote en función de lotes profundos, en función de textura, en función de nutrición de lote, y agua útil del lote, y en función de eso tomar una decisión entre el profesional y el productor, a ver qué nivel de tecnología se aplica en ese lote. Una cruda realidad en nuestro país es que de cada 10 dólares 7 provienen del campo, y todavía muchas de las entidades que representan a los productores, los gobernantes actuales, no están entrando en la conciencia real de la crisis que va a entrar el país dentro de pocos meses. Sí, la realidad es que uno trata, uno tiene una idea política bien creada, y no es la idea de plasmarla en el programa, pero es imposible no traer la política a esta conversación, vos me has dicho siempre notas técnicas y hemos hablado de la parte técnica, pero los gobiernos históricamente han acompañado muy poco al campo, ponga la camiseta política la que sea, y el actual gobierno parece desconocer la realidad, o sea, uno ve que están citando a los productores de trigo porque creen que declararon menos trigo, o sea, están informando la cosecha y ellos están esperando que el triple de lo que está declarando el productor, entonces le mandan carta de documento, o informando de por qué está haciendo esa situación, como que el productor estaría mintiéndole a la FIPI, y la realidad es que no leyeron nunca entonces lo que está pasando, o sea, es voz populi, los canales están informando la sequía, y bueno, desgraciadamente hay gobiernos o hay parte de los que forman parte del gobierno que viven en una torre con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno y no están viendo lo que está sucediendo. No quiero que caer en política adrede, pero la realidad es que estaría bueno que se acerquen al campo, no a hacer política, sino que se acerquen y es el momento de acercarse, ya que son socios en las buenas, tomando en retenciones parte de la producción, hay que saber que se llevan alrededor, los gobiernos se están llevando alrededor del 60% de lo que produce el campo, 60-65%, o sea que son socios en las buenas, que en las malas también sean socios, que se acerquen y que digan, bueno, de qué manera te puedo ayudar, porque esto no va a quedar otra que empiecen a haber una serie de incentivos a la producción para que la producción empiece a traccionar, porque esto al que más le va a pegar es al pequeño productor, el grande productor tiene, digamos, espalda como para hacer frente a esta sequía y ni hablar de los pules de siembra, pero el pequeño productor es el que primero va a desaparecer y si este gobierno se dice populista como se dice ser populista y que están siempre a favor del que menos tiene, es el momento para acercarse. Gracias. Gracias.